¿Puede el periodismo resolver los problemas de la comunidad? Los hechos que son noticia en nuestra región los podemos conocer a través de las emisiones de los noticieros del canal regional Teleantioquia. Algunos de ellos nos permiten entender los problemas que suceden en determinados lugares, pero ¿los periodistas tienen las soluciones a estos problemas? Veamos. Nuestra sociedad tiende a pensar que el periodista tiene las soluciones a los problemas porque el ciudadano no encuentra soluciones en los canales donde debería encontrarla, ¿cierto? Entonces, se ha acostumbrado mucho hoy en día los noticieros a decir, bueno, el periodista es el ciudadano, este es el problema, vamos a presentarlo, a visibilizarlo. Muchas veces cuando ves llegar a un periodista a un barrio que tiene dificultades, por ejemplo, de seguridad, creen que vamos a llegar a solucionar el tema. Nosotros no somos autoridades para llegar a solucionar esos problemas. Lo que nosotros hacemos desde nuestro punto de vista periodístico es dar una evidencia de lo que está pasando para que esas autoridades, llámese ejército, policía, fiscalía, no sé, puedan actuar de una forma más efectiva y solucionar ese problema a la comunidad. El periodista, infortunadamente, no tiene la solución a los problemas, o no por lo menos a todos. Para la gente del común es posible pensarlo porque ven en los medios, en los periodistas, como un poder, es decir, la capacidad de mostrarse y de poner en común en los medios de información los temas, las noticias, le hace pensar a la gente que estamos dotados como de un gran poder y que fácilmente nos reciben en todas las instancias. No es así. Ahora, no siempre. Podemos mediar, podemos ayudar, podemos hacer el puente, trasladar una inquietud ciudadana a una administración departamental, municipal tal vez, y que de esa manera se ayude a resolver las cosas. Pero las soluciones nosotros, per se, como periodistas, no las tenemos. Tal vez sí podemos contribuir, podemos ser esa voz intermedia, por ejemplo, entre autoridades y población, o esa voz intermedia entre quienes definitivamente no tienen cómo expresarse o cómo dar a conocer sus puntos de vista, su opinión. Pero, obviamente, los periodistas finalmente no somos, digamos, como el superhéroe que muchas personas ven. Pero sí sería bueno que nos identificaran más como esa parte de la solución, pero no como toda la solución completa. El periodista no tiene la solución. El periodista tiene un micrófono con el que indaga a diferentes fuentes sobre un hecho informativo. El periodista no le puede resolver al televidente. El periodista lo que hace es ser un puente para publicar la situación que se está presentando y en muchas ocasiones, por fortuna, el Estado o la entidad responsable o que tiene que ver con el problema, pues lo resuelve. Entonces, los periodistas nos convertimos en esos puentes, en esas ayudas adecuadas para el televidente, sobre todo en las denuncias y en todo lo que ocurre que afecta al televidente directamente. Pues, claro, el periodista puede ayudar, pero no tiene la solución, porque el periodista es otro ciudadano común y corriente. Es que el periodista siempre es periodista. O sea, siempre ha existido un debate ético con respecto a si el periodista debe dejar de trabajar y ponerse a ayudar a levantar a los muertos, o si el camarógrafo debe dejar de grabar y ponerse a auxiliar. Ese es un tema bastante complicado, por llamarlo así, porque como personajes estamos desarrollando una función, como periodistas o como camarógrafos, pero como personas tenemos un sentimiento. Entonces, ahí debe primar puntualmente qué es lo que yo debo hacer y qué es lo que quiero hacer. Hay formas de hacerlo. O sea, en un momento dado uno puede registrar la verdad de una forma directa, pero también sin meterse en la noticia. La noticia es una sola. Y lo que uno debe entender es cuál es la labor que debe desarrollar en esa noticia. Recuerda que si tienes algún comentario, queja o reclamo sobre la programación del canal regional Telia Antioquia, puedes escribir al Comité Defensor del Televidente. Para comunicarte con el Defensor del Televidente, puedes escribir al correo electrónico defensor arroba teleantioquia punto com punto co o a través de las redes sociales en Twitter arroba saberte ver y en Facebook saberte ver.